Saludos viejeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí con los mazos para principiantes y esta vez le va a tocar el clerical y no va a ser un mazo de leones, ¿vale? Me he decidido no subir el mazo de leones, que está muy bien para principiantes, pero ya con la legendaria nueva de leones, no sé, hacer un mazo de leones sin esa legendaria realmente no es tan bueno. Bueno, y si queréis el mazo de leones sin esa legendaria, pues os podéis ver el mazo anterior, que os lo dejaré por aquí, ¿vale? Y ese mazo no cambia nada y lo podéis jugar todavía. Pues hoy os voy a traer un mazo para principiantes, pero esta vez va a ser de control y va a ser con un tenko. Como podéis ver, tenemos muchísimas cartas de curación, por ejemplo, la paladina unicornio, vamos a ver, bueno, en vista previa. La paladina unicornio, que nos da el unicornio o la danza unicornio, que cura ya un ramoval. Tenemos el cerdito feliz, que cuando muere cura. Tenemos esta carta, que aunque no da nada de curación, pero es una carta muy buena que han sacado, porque a un coste no está bien. Por uno tenemos un cerador, que nos da la súplica sagrada, que es una carta de robar muy buena. Última voluntad, roba dos cartas y vale uno. O, voto bestial, contra el desilador. Última voluntad, invoca un tigre de fuego sagrado. Ahí, un 4-4. La he metido sobre todo por el robo de cartas. Hemos metido más amuletillos, las corazas de gemas. Hemos metido más... Como veis, llevamos bastante amuletos y lo que más llevamos y más importante es la curación. ¿Vale? Al mirar tímida, al final de tu turno restaura la defensa de este combatiente. Sierva de la Serenidad, al final de tu turno se te combate un combatiente. Enemigos con dos o menos puntos de defensa. La carta la tenía que matar, es barata y es muy buena. La abadesa, restaura 5 de defensa a un líder. Son mucha curación. Y la purga de temis. He sido todos los combatientes aliados y enemigos. Pues, ¿qué decís? Así es que este mazo es un mazo orientado a tenko. Bastante, bastante defensivo y bastante económico. Como veis, no lleva ninguna legendaria, lleva alguna tolada. Yo os voy a enseñar cómo podéis mejorarlo, ¿no? Cartas muy utilizadas en muchos mazos defensivos. Esta es para el segafín. Está bastante bien. Aún reno va al por dos. Es muy bueno. Puedes destruir amuletos o puede destruir combatientes de dos a menos. Y el aumento no está nada mal. Esta carta, si la tenéis, está bastante bien. La sacerdotisa enjollada se puede utilizar muchísimo. Pero incluso yo antes que ella usaría a Lorena, no la he metido en esta porque ya es mucha dorada. Pero Lorena es muy, muy buena. Te da esta huevendita de Lorena que va genial con el tenko. Y si no, estos punos de acero de Lorena que como remolos son muy buenos. Como podéis ver, el mazo lleva algunos amuletos. No es que den muchos, pero lleva algunos. Y si tenéis alguna aurópolis, la podéis meter. Y hacer el mazo más orientado a amuletos. Incluso podéis quitar el tenko. Meter más amuletos ya sería otro estilo de mazo diferente. Pero una aurópolis, si tenéis por ahí una, os la voy a poder meter en el mazo. El problema que yo veo en la aurópolis es que nosotros vamos a caer siempre de tener un tenko. Y luego encima si ya tienes la aurópolis, eso lo va a tener extra guaco. Y eso te va a dificultar el jugar un poquito. Pero si no os importa eso, meterlo a la aurópolis. Porque como veis, llaman bastantes artefactos. Y esos artefactos van a mejorar todos. Menos el tenko del comido blanco. Así que eso de la aurópolis, a mí no me gusta meterla en este mazo. Pero si a alguno le gusta, la podéis probar. Una carta muy muy buena. Jhin, Guía de la Esperanza. Si tenéis alguna Jhin, la matáis porque es un rebal. Buenísimo. Otra carta nueva que puede estar bastante bien para el tenko. Es el smart loan, el luz del equilibrio, un 3x3. Que te da estigma del orden a ambas manos a las jugadoras. Y como veis, el estigma del orden es un hechizo que vale uno. Que roba una carta y te cura una defensa al líder enemigo. Es una carta un poquito rara a jugar. Yo no recomiendo cada que queráis para la gente nueva porque es un poquito confusa. Pero si tenéis alguno, creo que va bastante bien con el mazo. Porque si él roba, se activa tu tenko. Y puede estar bastante curioso. Aparte, un 3x3, que no está nada malo. Bueno, y ya nos vamos a un cartas un poquito más caras, legendarias. Mal will serenidad absoluta. Si tenéis alguno a meterlo, es muy bueno. Rampea, roba y activa el tenko. Si veis que os falta roba de cartas, la manifestación de la serenidad con una carta nueva. Puede estar bastante bien. Yo no la he probado todavía, pero da 3 cartas de lado en menos. Y como veis aquí tenemos muchas cartas de lado en menos. 15. No, 15 no son 18 cartas. Así que vais a poder robar mucho si os gusta. La podéis probar. Una carta que yo utilizo mucho en tenko. La cierva de cerinia. Ya que la cierva iluminada, al final del turno, restaura 4 defensas. Ella misma. Así que activa el tenko. Esta carta también es muy buena para los mazos de tenko. Se ve últimamente menos porque cada vez saca más legendarias nuevas. Pero esta cierva, si tenéis alguna, en este mazo ahí, perfecta. Además también tiene señores que colva mulatos. La otra cierva. Y podéis abrir a mulatos. Así que es perfecta. Si tenéis, las ciervas son muy buenas. Podéis llevar depuración. Si queréis orientarlo un poquito más al control. Una es más la carta. Si tenéis alguna, podéis llevar perfectamente. Carta no es imprescindible. Pero sí, es imprescindible. Pero si no, no pasa nada. Si tenéis alguna, meted la fije. ¿Vale? La fije es buenísima porque con ella el tenko se activa solo, sin carta de mesa. Así que es muy buena. Si tenéis la fije, la metáis de cabeza. Porque es de los mejorcillos. Lo mismo que decir con brodia. Si tenéis alguna brodia, meterla. Porque va muy, muy bien. Y si ya, aquí ya estamos hablando ya de los más, más caros. Si queréis meter serafines para dar una win condition extra. Las serafines que tengáis. Una o dos. Yo también les recomendaría que las metéis en el mazo. Porque puede venir muy, muy bien. Pues bueno. Después de decir eso, vamos a probar este mazo de tenko muy básico. Para principiantes y a ver qué tal va. Vale, un negromante. ¿Nosotros qué queremos? El bicho barato de primera y el tenko, ¿no? A nuestra... Vamos a quedarnos a estas dos. No, voy a quedarme solo el costado. A ver si tengo suerte mientras el tenko pronto. Esta coraza la jena también me gusta. Y este remodel me encanta. Os recuerdo que este remodel lo tienen que limpiar porque si no sigue haciendo el efecto. Que no es solo cuando entra, que es al final del turno siempre. Y eso es bastante curioso. Mira, vamos a jugar la coraza. Para que se abra pronto. Eso ya me molesta un poquito más. Vale, vamos a jugar la coraza en el cuadro. Aunque en el cuadro me voy a quedar a jugar esto. No, vamos a jugar esto, venga. Si no, el traje puede tener el remodel. Vale. Vale. Pues vamos a pegar aquí. Suplica o voto bestial. Yo creo que la suplica para robar cartas de una base es mejor. Hay que hacer. Qué curiosidad. Él no puede evolucionar. No, los subcostes 4 no le van a compensar. Va a pegar a la cara. Me puede matar el 3-2. Me puede matar el 3-2. Quiero ver. Quiero ver lo que hace. Vale, pues podemos limpiar. Esto es una evolución. Porque esto es... Final de turno de destruye... No, no, no. Vamos a ir incluso a atacar a la cara. Si este comando no ha atacado, destruye todos los comandos enemigos con 2 o menos puntos de defensa. A ver si me da igual que tenga el escudo. Lo destruye. Bueno, pues no tengo ni que hacer la evolución. Qué maravilla. Qué maravilla. Evidentemente. Ah, muy bien. Porque encima la fuerza que te lo maten. Oh, qué bueno eso. Bueno, pues esto ha sido muy bueno. Por esto. Cero del mazo. Y tiramos daño. Y encima. Y tiramos aquí. Y cerro. Vale. Ah, pues está bastante bien. A ver si robamos el templo que tengo pronto. Coraza. Ahora podemos jugar coraza. Cerdo. Vamos a jugar esto. Que con 6 aún mucho con guardia. Vale, va a limpiar. Limpia y algo más. O limpia y tinto. Limpia y ya está. Yo creo que vamos a jugar esto. Y... El cerro. Y como agarramos un poquito de... De escobaje. Con este que al menos... Si pega. Bueno, está nada mal. Lo que pasa es que necesitamos ya el templo que tengo. Sin el templo que tengo va a ser complicado. Y contra el negromante va a ser muy complicado. Con juego de Arcus... Estoy frito, ¿eh? Ya os digo que normalmente... Un tenko contra Arcus pierde. Porque tú vas jugando con el tenko. Vas limpiando, vas limpiando. Y ya llega un momento que... Ya no vas a poner mesa para limpiar. Y te mata. ¿Cuál? Son cuatro. Aquí. Y ahora él ya solo tiene que limpiar, limpiar, limpiar. ¿Vale? Ya no puedo ganar la partida. Pero voy a jugarlo para que veáis más turnos. Cuando lo ha jugado Arcus me ha ganado. Porque ahora yo todo lo que ponga... Él me lo puede limpiar con los fantasma. Y... Me va a matar en X turnos. Es cierto que me puedo proteger con los bichos con guardia. Sí. Pero como no tengo el tenko no le puedo presionar. Entonces tenemos aquí un... Hay un pequeño dilema, ¿eh? Esta carta es inútil contra el fantasma. Ginelise. ¿Qué hago Ginelise? Bueno, mire. Le puedo sacar algo de valor a la puta. ¿Qué tenéis? ¿Qué trae la cara? Algo le podemos sacar algo de valor a Purgatemis. Algo es algo, ¿no? Sí. Le voy a matar a la cara. Purgatemis. Por lo menos le quito un Ginelise. Sí. Ahora podemos jugar la sierva. Coraza. El único que tiene que hacer es ir sacando... Uf, eso es un malo. Eso es un malo. Porque esto no lo mata. Vamos a hacer así. Para que esto se abra lo más antes posible. Pero esto está complicado, ¿eh? No sé si tiene... A ver, tiene solo tres cartas lo bueno. Solo tiene tres cartas. Eso es bueno. Como me juega otra... Otra de esas. Otra de costa de legenda de coste 4. Ahí viene uno de los problemas. Con Lincolai ya sé que no podemos. Bueno, estoy viendo el Nigromante. Mi range. Bastante estándar. Contra mi pobre Tenko. Os lo digo ya. Aunque yo fuese un Tenko... Más competitivo. Con más legendaria y tal. Este mazo te gana igual. Por una sencilla razón. Tú necesitas ir limpiando mesa y agrediendo con tus Tenko para ganarle. Él solo necesita llegar a turno 10 y empezar a tirar uno. Esta partida le está costando un poquito, ¿no? Pero normalmente en turno 10 ya te mata. Bueno, nada más que por las sombras que está generando me va a matar. Son 18 sombras. Vamos a jugar esto. Me cura algo y tiene guardia. No sé. No sé si se mira de algo. Tiene ya el hechizo ese para matarme. Solo necesito jugar dos fantasma y me mata con el hechizo. Estoy justo a 10. Me podría haber curado. Si me hubiese curado quizá aguanto un turno más. Pero muera el siguiente, ¿no? A ver cómo lo hace. Pues claro, con esto... Con esto he visto el combo normal. Pero como ahora tienen encima te pueden matar también con el combo del Nicolás. Con la de las sombras. Es que te pueden llegar a matar incluso aunque tenga mucho con guardia, ¿vale? Pues me mata. Son 10 justos. Pero bueno, como digo siempre, se ha visto el mazo como funciona. No ha sido un templo de Tenko. Pero habéis visto que es bastante defensivo. Se defiende bastante, bastante bien. Y ya os digo que en Nigromante con Arcus casi siempre gana Tenko, ¿vale? Así que esto es lo normal. Vamos a charlar. Vale, un vampirico. A ver si podemos llegar a jugar al Tenko. Si nos curamos mucho, podemos llegar a ganarle. Bueno, nos va a quedar el sacerdote del mazo en muy buen turno 4 y nos quedamos en turno 3. Vale, tenemos turno 2, turno 3, turno 4. Si me traes un turno 2 que no sea esto, lo jugaría. Porque en turno 4 lo he evolucionado. Así que con cualquier turno 2 que fuese un bicho, lo puedo jugar. Ahora ya veré si me compensa tirar la lanza o el Tenko. Yo creo que el Tenko y el Colmillo es mejor. Vamos a jugar al Tenko y el Colmillo. La ventaja de esto... No me cura. Está mucho mejor. Vale, esta parte la vamos a intentar orientar a ganarla con los Templos. No es la mejor del mundo. Pero la lanza se puede intentar. Está muy greedy. Vamos a limpiar, ¿vale? No voy a ser perdido. Maza de serpientes. Estas cosas molan. Pues justamente serpientes deberían ser favorables a nosotros. Deberían. Ojo Artenko y luego ojo Artenko lanza. Deberían ser favorables porque... Tengo muchas formas de limpiar mesa. Es hermoso. Necesita una serpiente. Tengo un poco arreglado. Sale bien. Y ahora luego podemos ir con doble templo. Y ya empiezan a hacer muchísimos tiros. Empiezan a salir 6-6. Cosas muy chulas. Vamos a jugar a la lanza del unicornio. Que también se queda muy bien. La lanza la verdad es que se queda bastante bien. Lanza templo se queda muy bien. Dejamos un 6-6. Tampoco tengo ninguna forma de eliminar ese 4-5. Él está pensando si en el arma en mesa. Lo bueno ahora es que... Si este templo de Tengkonom lo destruye... Puedo empezar a hacer un montón de cosas buenas. Guardar doble templo tampoco es mala idea. ¿Eh? 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 Esto es muy bueno estirarlo, ¿eh? Pero no puedo jugarlo todo. Así que lo vamos a guardar. Puedo directamente pegar aquí. De... De... De 4. Me curo una vez. ¿Qué hace? Al comienzo de tu turno infleje... Ah, pues está muy bueno. Si no le mata al mano se muere. Sí, si no se mueve el tiro... Se mueve... ¿Qué es lo que se mueve? ¿Eh? Aquí ya dejamos aquí los dragonacos. Y tú nos vamos a extraer 2-2. Que me gusta mucho. En esta partida se está viendo... La potencia, ¿no? Es que... Este es un mazo. La verdad es que si no... Si no te robas el templo de Tengo... El mazo no hace nada. ¿Por qué este sigue está orientado a Hula... En el templo de Tengo... Y no tiene otra forma de ganar. Y si te enfrentas con un tío... Que te lo va rompiendo en el templo de Tengo... Tampoco vas a poder ganar. Porque... Va a defenderte, defenderte. Va a hacer... Te quiere... No, pues... Tiene la cara, ¿no? Me queda 11. Ahora esto un tiro más. Vamos a jugar el cerdito. Ya que si me lo mata con su habilidad de mazel... Al menos se lleva... Algo de daño por el templo de Tengo. No está mal. Con la cabeza ahora nos podemos curar un montonazo. Si llena mucho mesa... Pues jugo de tenis. Ah, nosotros vamos a llenar la mesa de 6-6. Donde ya... Esto también es daño, pero... Por lo tanto, sobre todo curar más. No hace nada, ¿no? Evoluciona, pom, pom... Se va a dar de daño. Pues vamos a jugar esto simplemente. Aquí tenemos Super Dragon. Con esto se va a morir. Si pone un solo bicho, se le va a morir. Así que eso está bastante bien. A ver cuál es su plan. Para eso es un mazel más bien controlero. Puede... Sorprendernos con alguna carta. Así que... Vamos a curarnos. No tiene pinta de mazel murcielago gigante. Así que no. Me queda miedo de eso. Pero al ser un mazel más bien, puede tener cualquier cosa. Eso sí que es verdad. Vale. Aguanta un tiro. De aquí va a salir un 3-5. De aquí va a salir un 6-6. Bueno, voy a buscar un tiro. No sé si va a ganar esta partida, pero la verdad es que está quedando super chula. Me está encantando. Se está viendo el potencial del mazel un montón. Se abre. Perfecto. Pues esta parte sí que me ha gustado. Y este es el mazo de Tenko básico. Como veis, es bastante básico. Lleva el Tenko y muchas curaciones baratitas. Y para empezar con Clerical, es un mazo de control bastante económico. Está bastante bien. Así que, ya sabéis. Si queréis empezar con Clerical y no queréis gastar mucho, pues montáis este mazo de Tenko tan baratito. Y poco a poco, pues os vais metiendo más cartas de curaciones doradas y legendarias. Y seguro que os queda un mazo muy chulo. Pues si ha gustado el vídeo, podéis darle like. Podéis suscribiros. Pasar cuando subo nuevos vídeos. No olvidéis compartir estos vídeos con gente que esté empezando el juego. O que quieran empezar a jugar. Porque están muy bien. Van a conseguir 20-30 mil millones a más de empezar. Y pueden montarse un par de estas listas. Y jugar varias clases. Y les va a encantar. Así que, después de decir eso. Mucho gusto con vuestro comienzo, viejaros. Adiós.